... Recorridos guiados, ciclos de cine en la recién creada Sala Guillermo del Toro y una amplia oferta cultural en exposiciones y actividades lúdicas son los atractivos que ofrece el Instituto Cultural Cabañas, Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1997. Es un edificio emblemático de la ciudad que fue construido en 1810 por el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo y que nació como una casa de caridad, pero inmediatamente fue tomado por las Fuerzas Armadas como cuartel y hasta 1910 vuelve a retomar su vocación inicial. El edificio tiene una planta simétrica, es decir, está constituido por 23 patios, tres centrales y diez laterales. En esta constitución, obviamente, simétrica, tenemos dos salas de exhibición, la norte y la sur, que están dedicadas a exposiciones temporales. Actualmente, el Instituto resguarda en sus muros, bóvedas y tambor de la cúpula la obra más representativa del muralista mexicano José Clemente Orozco, a través de 57 frescos sobre temas como la religión, la opresión, la creación, las raíces indígenas y la historia de México. Y a partir de 1937, que ingresa José Clemente Orozco a trabajar en la Capilla Mayor y a realizar estos murales que son considerados la obra cumbre de este artista jalisciense. Con información de Nancy Mora e imágenes y edición de Enrique Romero. Enviados, Notimex.